Se necesitan tres cosas para que un proyecto tenga éxito, sea el proyecto que sea, sea una construcción, sea una película, sea un proyecto para un lugar, se necesitan tres cosas. La primera, se requiere un lugar, un destino que sea acorde para hacer una película, un lugar maravilloso y eso Acapulco lo da de sobra. Ahora, tenemos la mejor locación, el mejor lugar del mundo, aquí en este hotel se hospedaron muchísimos actores, actrices durante mucho tiempo en este mismo hotel donde estamos ahora. La Quebrada ha sido el lugar más filmado de Acapulco y de México para el mundo en muchos lados. Ese es el primer requisito, tener un lugar maravilloso y tenemos un lugar maravilloso que es Acapulco. El segundo requisito que se requiere para tener éxito es tener personas, empresarios que estén dispuestos a arriesgar su capital para poder hacer un proyecto como esta. Y aquí lo encontramos de una manera maravillosa en los productores. En Loris, en Guillermo, en Magui, encontramos gentes dispuestas a arriesgar su capital, dispuestas a arriesgar por un sueño, pero también, también se pusieron en su corazón el nombre de Acapulco y eso se los queremos agradecer. El tercer requisito que se requiere es que los gobiernos, desde el lugar donde va a ser una película, estén unidos junto con todos los empresarios, con los hoteleros, con los restauranteros, con todo el sector. Y aquí se dio también eso, nos unimos todos en un proyecto de cine, de una filmación maravillosa, el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno municipal, los hoteleros, los empresarios, líneas aéreas, aquí está Aeromar también. Y todos nos unimos creyendo en un sueño y en un proyecto importantísimo y aquí se logró. Nosotros estamos felices, estamos muy contentos el poder recibirlos, el poder hacer esto una realidad. El gobernador del estado apoyó el proyecto, les mando un saludo a todos con mucho afecto, con mucho cariño, el gobernador Héctor Astudillo. Estamos felices, que viva Guerrero, que viva Acapulco y que viva Welcome to Acapulco. Muchas gracias.